saludos soy fredo bolsón bienvenidos a mi canal vamos a analizar todos los cambios al druida que es la clase que he jugado más recientemente y que mejor puedo hablar de ella que vamos a tener en la versión 2.0 o la expansión la primera expansión de diablo 4 y vamos a verlo entre bloques que son pues habilidad nueva pasivas etcétera poderes nuevos y cambios a habilidades existentes o pasivas existentes etcétera bueno esta es la primera habilidad el stone burst como lo quieran traducir bueno prosión de piedra vamos además lo mismo y es una habilidad canalizada principal que hace 80% de daño cuando dejas de canalizarla y mientras la canaliza va haciendo 20% de daño y va creciendo su tamaño crece dos veces como podéis ver ahí en la imagen y en teoría el crecimiento máximo tarda un segundo imagino que escalará con tu velocidad de ataque y tiene un coste de 30 espíritu esto lo hace bastante competitiva con el alud principalmente a bajo nivel cuando tienes problemas de recursos ya que aún tirándolo instantáneamente hace menos daño que la luz pero pero tiene un rango un poquito mayor es más fácil acertar con ella y tiene un coste menor por lo que es más fácil acertar vale me refiero si te faltas varias porque la primera no ha dado en su impacto no es tan duro como el alud que es bastante lento en golpear y si la canaliza pues va a hacer bastante daño por su coste ya que haría 20 más 20 más 80 y todo eso lo haría por un coste no por el coste de haberla lanzado una vez tal y como sabemos que funciona bueno eso es el funcionamiento general y luego las mejoras que tiene es que la expresión final se aumenta 25% en el radio inicial eso quiere decir que sólo va a hacer más daño aunque la hayas hecho crecer al máximo a los que están en el centro y eso también quiere decir que se vuelve todavía más competitiva tirándola inmediatamente ya que entonces es 80% de daño se ve aumentado un 20 hasta 100% de daño por sólo 30 de espíritu lo que ya la pone mejor que el que la luz si la tira rápido y las otras mejoras tenemos ganar 30% velocidad de ataque mientras se lanza y durante dos segundos después lo que es una burrada esto es extremadamente bueno y probablemente la mejor pasiva para usar inicialmente y la otra opción es que va a costar un 66 por ciento más de espíritu poniéndose bueno pues poniéndose ya en costes bastante bastante grandes estamos hablando en 50 de espíritu a cambio de que la expresión final haga 50 por ciento más de daño lo que lógicamente pues hace un poquito menos eficiente pero la cantidad de daño va a ser bastante bestia y esto probablemente va a ser la versión que se usaría si está aquí se usa en una build que esperemos que alguna haya cuando ya tengas solucionado todo el tema de recursos me parece que va a ser una esquina bastante buena para usar leveando en general me parece dentro de las que se pueden usar y mucho mejor que todas las demás que tenemos excepto pulverizar y despedazar que creo que son las mejores usando leveando realmente tanto tornado como tormenta relámpagos como a luz son algo incómodas si no las juegas bien y esta me parece que va a ser la más cómoda de todas que no te transforma en lobo o en oso o en cosas de ese estilo vale y esto es por la habilidad vamos a pasar a hablar de otras cosas nuevas que las tenemos aquí vamos a hablar primero de pasivas ya que ahora que vamos a tener 10 puntos más de habilidad y teóricamente 12 porque vamos a tener una zona nueva que también tiene relombre por lo que sabemos y tenemos una nueva pasiva definitiva como yo les llamo la que estará al final eso puede tener es una y ésta está centrada en compañeros lo que te va a permitir hacer muy fácil una web de compañeros ahora son builds que no funcionan mal leveando sobre todo porque uno de sus poderes más importantes están más morra y ahora te va a permitir tener un compañero adicional y que hagan un 50% más de daño además de todo tipo no sólo con la activa sino todo el tiempo esto quiere decir que por ejemplo pues tus lobos de base pues pasarían a hacer un 50% más por tener el extra y otro 50% más lo que es un 125% más de daño lo que es una ganancia bastante bastante grande y eso coincidiendo solo los lobos también puede llevar cuervos y la enredadera y también ganas el efecto pasivo de todos ellos vale aunque no los tengas en la barra esto habría que preguntar algunas cosas suponiendo que cuenten como cantidad de compañeros para los efectos que necesitan más compañeros para hacer daño esto es una burrada porque te permite centrarse solo en uno de ellos si quieres y tener la barra libre para otras cosas por ejemplo si quieres ir solo a lobos y no quieres tirar las otras skills nunca te seguirías teniendo la enredadera o dos enredaderas porque tienes el compañero adicional y tendrías teniendo cuervos los puntos que hayas puesto puedes tener hasta cinco cuervos o lo que sean sin tener que tener uno en la barra de habilidad lógicamente no puedes usar su habilidad activa pero si te cuentan para el daño esto está muy muy bien y va a ayudar mucho porque uno de los problemas que tenía compañeros es que no tenían libertad de habilidades prácticamente sólo tenías una habilidad libre y además el que está pasiva no dependa de transformarte como la otra que teníamos que interactuar con compañeros también te permite poder hacer combinaciones en la que tú eres humano vale y no necesitas estar transformándote pudiendo a lo mejor combinarlo con cosas que es más fácil que te ayuden a combar con los compañeros o hacer críticos para realizar los etcétera etcétera y luego pasivas normales tenemos humanidad más daño en forma humana esto va a ser bastante bueno leveando antes era muy complicado ganar daño genérico especialmente si no estabas en una forma y también afecta a todo tipo de daño es una cosa que la autoridad no tenía nunca esto te permite subir daños que no vengan exclusivamente de estar transformados o de ser de tierra o de rayos o de de tormenta o etcétera esto es daño a todo calamidad es similar a otro 15 por ciento de daño aunque este es 8 segundos puede tirar ultimate hay que pueden tirar un ultimate cada 8 segundos así que en algunas pools esto es daño consistente en todo el tiempo si no pues bueno inicialmente seguramente es una pasiva que no vamos a usar porque no vamos a poder mantenerlo ya no sé que tengamos una muy basada en hacer daño de bush en el ultimate luego tenemos que hacer más daño mientras este saludable de nuevo daño que afecta a todo sin condiciones y otro 3% de daño si tienes más de 100% velocidad de movimiento que creo que no está muy explicado pero creo que está la velocidad base esto se refiere simplemente que tengas algo de velocidad movimiento en el equipo cualquier cosa vale y no esté ralentizado imagina mejor a tu ruido se pierde aunque a tu ruido un poco y vas a pegar vale así que esto realmente es una pasiva que está dando 6% de daño por punto mientras esté saludable y si no está saludable pues o te da 3 mientras tengas cualquier cosa que de velocidad movimiento así que es una pasiva de nuevo que bufa todo y que va a ser muy cómoda leveando creo que estas dos se pueden usar muy muy bien y está seguramente va a entrar en prácticamente todas las pools y luego tenemos otra base de daño genérico 4% de daño en este caso durante 5 segundos tras tirar una habilidad defensiva esto es algo que se puede mantener también bastante inicialmente realmente sólo cuando usas el blue haul ya que se realiza mucho matando enemigos si no tendría que tener múltiples defensivas en la barra para mantener esto pero vamos e incluso de base se puede usar y lógicamente la pools avanzada es muy fácil que muchas de ellas estén tirando una habilidad defensiva de este estilo cada pocos segundos por ejemplo la storm light que yo juego suele tirar como mucho cada 4 segundos una habilidad defensiva y nuevamente tira hasta 2 o 3 en este tiempo por lo que podría mantener este 12% de daño adicional todo el tiempo tenemos un objeto único nuestro primer tótem único si no recuerdo mal que está centrado en el stone a burst por desgracia no le han puesto probabilidad de crítico creo que es un error pero bueno le han puesto daño golpe crítico voluntad probabilidad de que se lance dos veces lo que está genial claro más x stone a burst más daño y luego el poder es que mientras los canalices o dos segundos después 15% reducción de daño por lo que te va a dar también reducción de daño extra es curioso que lo hayan mezclado en uno de poder no lo hace mucho eso y luego la expresión hace 15% de daño extra la expresión final y 15% por cada incremento que solo hay dos incrementos así que en teoría esto máximo da 45% de daño lo que no es una cantidad muy grande pero bueno combinado con estas dos cosas de aquí debería ser siempre bis en una build de stone boost y bueno luego tenemos aspectos legendarios nuevos uno que es para despedazar que gana un cuarto ataque que golpea a todo alrededor y los derriba y hace 60% más de daño no sé 60% más de daño no sé de qué porque cada ataque hace un daño diferente supongo que hace 60 más que el último ataque así que esto sería una burrada de daño en un solo despedazar además por el mismo coste así que lo haría todavía más eficiente esta habilidad es súper eficiente al hacer daño por coste por lo que lo recomiendo mucho leveando mientras no tienes otra cosa y con este poder pues se volvería todavía mayor 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 ya que harías otro ataque adicional que haría todavía más daño por el mismo coste siempre que no la líes y hagas cosas por en medio e interrumpan la habilidad luego tenemos una para grill rage que es el ultimate que esta la veo un poco extraña cuando haces crítico poner rabia y tu veneno hace un 90% más de daño el problema es que esta habilidad se ha quedado un poquito pobre porque han puesto que empiece su cooldown cuando acaba y bueno se puede mantener se están matando cosas han hecho también un cambio ahora que veremos que también ayuda un poquito el problema es que cuando llevas esta habilidad normalmente te estás centrando en hacer tu daño con los críticos y con habilidades que hagan crítico porque los poderes que interactúan con estos son todos de eso y está claro vas a poner un veneno gratis pero te importa la otra parte o sea 90% más de daño en los venenos muy probablemente te va a dar igual te va a dar igual porque una habilidad que se esté centrando en hacer daño con los críticos no va a centrarse en veneno son cosas totalmente opuestas así que creo que aquí se me escape algo alguna interacción creo que no va a funcionar muy bien ya que son cosas que van totalmente en contrario sí que está bien poner veneno gratis sin necesitar nada más porque los venenos vienen muy bien para activar el 30% de daño del enveno por ejemplo y si eres oso por ejemplo no lo tienes tan fácil tienes que hacer chapuzas pero claro no es suficiente no te vas a poner un poder legendario solo para poner venenos y esta parte se queda perdida ya veremos si sale alguna cosa con esto luego tenemos el del cuervo es curioso lo que va a hacer que los cuervos hagan daño de rayos por lo que si te estás haciendo una build de mascotas que por ejemplo lo voy a ver transformado en rayos todavía puedes potenciar los más y se aumenta con 50% ese daño y lo y también el daño de su activa se va a hacer en la mitad de tiempo y lo patrón lo que es bastante potente esto hace mucho daño realmente los cuervos es lo que más daño hace de todas las mascotas de base y que lo haga en la mitad de tiempo aturda llega a 50% material y pues lógicamente bueno el problema de esto es que no escala bien con otros poderes de mascotas no hay tantos poderes de mascotas que afecten a los cuervos la mayoría solo afectan a los lobos así que no sé si va a quedarse en un daño competitivo para poder meterse en la build sobre todo porque mascotas y te centras en lobos no tiene ninguna facilidad para meter otro poder legendario de hecho con mucho ha ganado un hueco si estás usando la pasiva nueva ya que no necesitas el que el bestia rampage afecte a tus compañeros pero claro no sé si este es el poder que te pondrías porque estás potenciando una habilidad diferente que empieza de cero pero esto también es una habilidad defensiva a la vez que te puede ayudar a hacer áreas independientemente de los lobos así que tal vez entre y tal vez hay algún truquillo para potenciarla más con daño de rayos ya veremos es curioso aún así si te cae leveando te va a hacer bastante ilusión sinceramente si estás jugando a mascotas y tenemos uno de estos de bulls bueno dos de ellos este hace que reciban más daño de todas tus demás habilidades cuando tiras estos de bulls imagino que a los que haya golpeado claro no lo pone pero supongo que los tienes que golpear no sólo tirarlo y reduce su coste en 10 lo que lo deja de hecho en una cantidad ridícula lo deja en creo que es en 20 de coste no vamos a ver aquí que tengo aquí que ya me pierdo si cuesta no cuesta 20 de casa se queda en 10 así que es 30 cuenta la luz no así que es una cantidad ridícula y el problema es que este tipo de efectos no sé exactamente quieres potenciar exactamente te estás poniendo un poder que tiene que tirar que va a ocupar un hueco en la barra para hacer que otras cosas hagan 50 por ciento de daño a no ser que le veo dos opciones así a ojo la primera es que intentes hacer una build de que son otras cosas las que están haciendo el daño por ejemplo una build basada en tirar habilidades defensivas que están intentando tirar habilidades con cooldown que están intentando potenciarlas de hecho tenemos muchas de ellas vamos a ver alguna también que ha embufado aquí y entonces esto sea como el relleno mientras vas tirando habilidades con cooldown que van explotando y haciendo daño y esto puede subir este daño ya que esto aumenta todo el daño y ese sería un daño genérico que de nuevo como hemos comentado muchas veces el duda en general tiene problemas para subir el daño genérico que no tenga un concreto de propio druida y la otra opción sería pues hacer una versión un poco diferente de la storm slide que estamos jugando que normalmente el daño lo hacen los rayos el problema es que como esto es una canalizada lo deja un poco horrible vale lo deja un poco horrible porque tendría que estar soltando el botón constantemente mientras que la luz puede tener pulsado el botón y esto si lo quiere jugar tendría que estar así para poder activar no los proc de canalización de desagran los rayos pero sin duda sería una forma súper fácil sea un súper fácil de hacer una buena sin recursos ni nada por por qué porque estaría ridículo tendría cero problemas de espamear estabilidad en comparación de la luz porque cuesta tres veces menos cuando tenemos este poder y además está aumentando un 50 por ciento el daño de los rayos así que quitando la súper incomodidad horrible de que tenga que estar espameando la habilidad y no puede hacerlo pulsado porque entonces se va a quedar canalizando la icon y entonces no vas a activar la pasiva definitiva para que caigan rayos sería una build muy bestia no sé si es la idea que tienen pero va a ser como la build buena sea usando esto va a ser súper incómoda de jugar por desgracia eso sí probablemente muy potente y el otro opción es que hace 35 por ciento de año más cuando lo tiras por encima 75 de espíritu e inmediatamente está a su máximo tamaño esto está muy muy bien vale y es muy interesante sobre todo supongo que cuenta como que ha crecido dos veces esperemos para que gane un 45 por ciento de daño del tótem que hemos visto antes y bueno entonces los poderes que han puesto este lógicamente no tiene mucho sentido en la en la build ofensiva realmente es usarías el tótem y usarías este y usarías otro tipo de potenciadores para que el daño lo haga puramente el stone burst seguramente los poderes no son tan bestias como los alud así que veremos por dónde sale la cosa creo que alud se queda con más daño cuando lo tienes todo montado y aquí tampoco hay tantos poderes porque este es para potenciar precisamente otras cosas no la propia habilidad y luego tenemos algunas recetas de tempering nuevas y como esta de aquí que hacen que bueno esto me trae golpe dos veces potencialmente esto podría ayudar a que vuelva la habilidad de básicos aunque necesitarían reestructurar un poco el storm strike ya que ahora va reduciendo daño con los saltos y el único que le han puesto ahora salta mil veces y no vale nada que salte mil veces si termina haciendo cantidad de bajas de daño este sigue brutal por aquí hacer doble daño con el line storm esto ahora mismo no lo teníamos y esto va a duplicar prácticamente bueno si si lo consiguen bien va a duplicar el daño de la tormenta de rayos que ya es la mejor build actualmente y luego probabilidad de cataclismos hace doble daño esto bueno hay buis de cataclismos principalmente leveando que son súper cómodos de jugar que todo lo matan cataclismos aunque ahora veremos que por otro lado han hecho algunas cosas de esto así que podrían usarse en ese tipo de buis súper cándulas y bueno tenemos un nuevo paragón que es para mascotas que hace que tirar el nuevo legendario es tirar una habilidad de compañero aumenta a cuatro rangos todas las habilidades de compañero cinco segundos esto por desgracia no es tan bueno como parece de bajo nivel sí o para potenciar varios compañeros sí pero si te centras por ejemplo en lobos que son la puede ahora esto apenas da nada porque los voy ya tienes cantidades absurdas de rangos así que esto probablemente sólo va a dar 5% de bueno mejor me estoy quedando muy exagerado mucho no pero bueno un 12 un 15 por ciento de daño máximo va a dar lo que no es una cantidad muy grande para un nuevo legendario sinceramente sólo veo bueno si estás usando los tres compañeros todavía porque esto va a potenciar todos esto es algo de los nodos raros recordad que esta parte se duplica si cumplen los requisitos y bueno los que están cerca del glifo son el de daño compañeros que bueno como es aditivo no es que haga mucho y el de bote de suerte que bueno algo mejor está tampoco hay nada muy especial en el recto de nodos y ahora vamos a hablar de reworks de habilidades existentes para terminar el de brita de un roar ahora tiene una opción para darte 15% de años mientras dura en lugar de ralentizar bastante bueno y que va a ayudar en ciertos sentidos ya que ahora lo convierte en una habilidad más interesante para rellenar en la piel si quiere ganar daño si tiene forma de mantenerlo que por desgracia no tiene demasiadas excepto en condiciones muy concretas y bueno en la otra opción la han mejorado de que te cura un 4 que te cura un 6 por segundo de tu vida máxima luego el bulwark le han subido el daño base con una de las opciones a 60 esta es uno de los cambios que comento que puede ir orientado a que te hagas una build de spamear habilidades defensivas esto es un aumento bastante grande y se podría combinar con dos cosas más que una son las botas de rascanos que ahora tenemos opciones de potenciar su daño que sé que se usa cada vez que tiras una habilidad con cool down y otra más que ahora veremos y bueno el trample han hecho que sea más consistente como llega a tu destino que no se choque tanto con el terreno vale supongo que cómodo para que esté usando trample aunque ya no se está usando demasiado en bulls de en game cataclismo lo que han hecho es como estaba siendo demasiado bestia cuando sólo había un objetivo han hecho que no pueda golpear el mismo objetivo más de una vez cada medio segundo pero a cambio han buffado el daño ligeramente esto lo que comento que puede hacerlo un poquito peor para matar jefes por ejemplo antes los mataba súper rápido si era el único target y con la build correcta aunque bueno tampoco valían en game pero valía para ir avanzando incluso a foso 100 o ciento y poco llegaba súper cómodo si haces una build pura de cataclismo ilusión extreme es la pasiva definitiva que mucha gente usaba de relleno y han intentado que ya no se use de relleno cuando tienen nada más porque han bajado el daño saludable que es lo que podía valer para todas las bulls de 30 a 15 a cambio han buffado la vida que da y han subido el daño overpower que no le vale a todas las bulls de forma que ahora realmente se queda mejor pero sólo si eres una build de oso a rollar que era el objetivo un poquito de esta pasiva en lugar de que lo puedas usar para prácticamente cualquier build grilly rage esta es la que hemos dicho que antes estaba problemas de culo y ahora el hecho que se hace es arrollar a los jefes también se aumenta su duración no sólo matando por lo que mucho más fácil mantenerla durante todo el combate de hecho bueno mientras vayan matando enemigos esto se mantenía 100% ya pero en los posibles si se alargaban tenías problemas tenías que volver a reiniciar el cooldown era la que se acabara y entonces poder renunciarlo para volver a entrar en esta forma lo que era bastante incómodo y luego pasivas tenemos sobre todo cambios súper cómodos estos son dos cambios brutales esta que daba muchos problemas tenía que tirar tenía que estar transformándote bueno esta es de la que menos problemas daba pero bueno ahora lo que han hecho es que mientras este es una forma animal se mantiene siempre y se pierde sólo si está tres segundos en humano por lo que tiene mucha más libertad para mantener todas las cargas vale aunque ha nerfeado un poquito el daño porque era muy muy bestia de hecho estará la segunda mejor en prácticamente todas las puls que se transformarán alguna vez luego esta pasiva que es la de daño y velocidad de movimiento que esta sí que era súper incómoda mucho más que la de arriba porque tenía que haber tirado las dos formas en los últimos seis segundos y para que se duplicaran los efectos y mantener sobre todo la reducción de daño los valores las han dejado igual lo que han hecho ahora de nuevo es que se pierden sólo siete a tres segundos en humano por lo que esta pasiva ya no se va a perder nunca si estás por ejemplo jugando una storm of light que era uno de los problemas que había perdías estos efectos duplicados siempre a excepto que te pusieras el ataque básico de hombre lobo o cosas así y te lo tirarás cada seis segundos sin necesidad alguna que es lo que hacía yo precisamente para tener matureza ahora no va a hacer falta el bestial rampage es tremendamente incómodo este es el que se usaba antiguamente en mascotas todavía se puede seguir usando imagino este es una burrada de incomodidad porque tenías que estar dos segundos en cada una de las formas lo que ya es súper incómodo porque normalmente la build se centra en estar todo el tiempo en una de ellas y con mucho tirar una vez la otra skill y claro tenías que tirar una vez la otra skill y esperarte dos segundos antes de cambiar de forma para poder mantener estos buffos si no tienes que hacer cada 15 segundos sin perderlo lo que era incomodísimo de hecho en mascotas era horrible porque incluso durante dos segundos ni siquiera puedes tirar habilidades de mascotas entonces te tirabas cuatro segundos de cada 15 sin poder usar tus habilidades principales lo que es más de una cuarta parte del tiempo y ahora de nuevo solo se van a perder ciertas tres segundos en humano por lo que bueno solo tienes que entrar en cada forma una vez o no una vez y ya luego con que entres en cualquier forma ocasionalmente y no estén más de tres segundos en humano ya está lo vas a mantener muy fácil así que esto es un cambio tremendamente bueno estos tres cambios de calidad son bestiales y ojalá los tuviera ahora mismo y a nivel objetos únicos este es el render este es el de tirar una habilidad defensiva que es el tercero que hemos comentado que podría haber opciones puedes usar el baluarte puedes usar las botas de rakanoz y este es el más bestial en daño este hace daño a todos los que estén envenenados cuando tiras una habilidad defensiva y hace una cantidad de daño absurdo incluso actualmente de hecho probablemente es casi la tercera mejor build de druida actualmente lo que pasa es que casi ya está jugando porque lógicamente hay una claramente mejor y esta la han bufado una burrada este cambio más este cambio es bufarla un 50% y además esta habilidad se suele tirar con el de veritatín roar que lo han bufado un 15% y aparte era difícil subirle el daño porque era un daño un poco genérico y hemos visto un montón de pasivas que ahora te permite subirle el daño de esto esto lo usas con defensivas así que te puedes poner el 12% de daño defensivas así que en total esta build le han subido bastantes daños prácticamente se ha ido al doble así que que no se extrañe que esta build pasa a ser la segunda y si no es que es la primera pero la primera mejor es difícil porque creo que también han subido suficientes daños de las tornes light bueno la dolmen que para hacerse la build de las piedras que rotan peñascos le han quitado lo más incómodo que es el knockback ahora lo va a hacer mucho menos y además es más fácil que golpear enemigos a melee así que esta build es una build también bastante buena probablemente en el top 5 y sobre todo no era buena por lo incómodo que era jugar con los knockback así que con esto va a subir la calidad de la build y veremos si no también entra más arriba y sobre todo van a estar más cerca entre ellas estas son las botas que usa todo el mundo prácticamente y eran también muy muy incómodas porque tardaban en cargarse un montón de tiempo hasta las máximos stacks ya que se cargaba pues bueno de 3 en 3 cada 2 segundos y tendrías que llegar a 60 así que 40 segundos más o menos es lo que tardaba en cargarse de 0 y luego se perdía si estabas 5 segundos sin poder transformarte y de nuevo lo han cambiado ahora lo que hace es que se va perdiendo 2 por segundo y lo tienes que ir renovando y se carga pues más rápido ¿no? en 10 cargas solo vale y bueno y ahora sube el bestia rampage lo que han hecho que ya no valga para todo así que estas botas ya van fuera de todas las builds y las han hecho más cómodas así que ahora entran solo en build de bestia rampage que bueno son muchas de ellas así que van a perder todo el valor ¿no? esto es con lo que he sacado prácticamente todo el oro esta temporada vendiendo estas botas porque lo usan literal todas las builds que se transformen alguna vez cada 5 segundos porque tengan 1 o 2 kills simplemente da igual no le falta ni que spamen habilidades de eran así de buenas porque era 60% de daño ¿vale? así que ahora os va a subir estos valores hasta un 50% de daño que es bueno sube el daño la velocidad de aquí bueno así que nada una botas que no hay que buscar y un hueco para Stormer Light y una pérdida de daño también así que habrá que compensarla por otro lado luego tenemos el Hunter Zenith que es un anillo que no usaba mucho tenía pasivas ahora buenas pero el efecto este era ridículo nunca se combinaba bien bueno hubo una huila antigua que podía usar una de las partes pero prácticamente ya no se usaba ninguna de las dos partes si Shaggy lo usaba era por las pasivas que tenía en ese momento y no tenía nada mejor y ahora lo van a combinar para que cada 30 segundos que estés en una forma animal tu siguiente habilidad principal va a arrollar y hacer crítico a la vez y va a hacer 60% de daño lo que todo esto combinado lógicamente es una burrada de daño ya que esto asegura siempre un 50% mínimo más un 50% mínimo más y luego un 60% sobre todo así que esto es como triplicar el daño de ese skill asegurado ¿no? bueno depende ¿no? si ya tenía 100% de crítico pues no pero me refiero sin que no tuvieras nada ¿no? y si tiras habilidades de cambio de forma te va a bajar un segundo este efecto y si la habilidad ha cambiado de forma 2 y esto es bastante bestia porque la mayoría de builds seguramente van a dejar estos 30 segundos en 10 segundos cualquier build que quiera llevar esto y muchas veces menos creo porque muchas integran habilidades aunque sea temporalmente del otro tipo y aparte que vas a estar spameando habilidades de este tipo constantemente ocasionalmente vas a tirar del otro tipo y entonces te vas a transformar te va a quitar 2 y cuando vuelvas a tirar tu principal te va a quitar otros 2 porque has cambiado de forma así que seguramente se puede dar incluso en menos de 10 segundos me parece un objeto ahora brutal y probablemente haga volver build de pulverizar y bueno a nivel templados aquí hay algunos de los que hemos visto y algunos cambios ahora lo han reestructurado casi todos tienen 3 o 4 solo y los han mejorado casi todos tienen formas de hacer doble daño de lanzarse dos veces o de golpear dos veces casi todo hace doble daño lo que pasa es que integra de forma diferente lógicamente las de hacer doble daño no activarían golpe de suerte etcétera etcétera o sea cada una funciona un poquito diferente pero todas tienen lo mejor que han podido integrar y en general mucho mejor distribuidas y han metido también incluso probabilidad de que los lobos hagan doble daño que es mucho mejor que cualquier opción que teníamos anteriormente para poner ahí y nada yo creo que ahí no vamos a entrar mucho más también hay cambios en el Paragon pero principalmente es modificar cosas de sitio y cambiar resistencias y demás hasta que lo hagamos el nuevo Paragon tampoco tiene mucho sentido y no es algo en lo que vayamos a entrar en este vídeo porque sería extremadamente largo de hecho el tema del Paragon lo trataré de forma general en un vídeo futuro y bueno esto es todo en general cambios muy buenos para el druida mucha comodidad muchas opciones nuevas y tampoco es que sea espectacular pero es bastante más de lo que me esperaba sinceramente que hicieran de reforma en este momento y creo que van a salir muy nuevas de mucho tipo y veremos si no hay un pequeño baile que también en el top que siempre lo hace interesante para el que siga jugando druida lógicamente la siguiente temporada por ejemplo yo que está jugando espiritualista y probablemente mucha gente hará lo mismo pero bueno el que quiera seguir jugando múltiples clases o el que quiera seguir siendo mind druida tiene cositas aquí que explorar pues nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo por ejemplo